Vamos, vamos, vamos No puede ser, tío Injusticia, eh, injusticia Ah, no está el samba ¿Se le ha desconectado? Por eso se quejaba, entonces Mi muñeco es un tor... Sí, en principio cuesta No, así es Tómalo ¡Turito! ¡No! ¡No me ha enseñado! ¿Me voy a echar una sienta aquí al lado? ¿Habéis visto quién es mi jugador o no? ¿Quién es? Mal cosa es No, no Ya tendré que hacer una falta para demostrar los que eres ¡Rodrigo! ¡Pepepepe! ¡No, no! ¡Casemiro! ¡Casemiro! ¡Qué bien! ¡Santilipoy recuperó la pelota! ¡No! ¿Cómo tarda, tío? Esto es lo que me ha hecho el jugador ¡No me ha hecho el jugador! ¡Anda, que si no llegan a estar ahí! ¡Chuta el jugador! ¡Buah, tarda mucho! ¡Por favor! ¡El jugador estaba en posición! ¡Antirregumentaria! ¡Fíjate que yo no las tenía todas conmigo en directo! ¡Pero si duda el Iniera ha acertado al anular! ¡Una jugada que tenía veneno! ¡Gracias, Antoñito! Sí, nada más ¿Será este el fin del Hombre Araña? ¡Uff! ¡Uff! ¡Paradón! ¡Vuelve a tomar ventaja! ¡Uy, no creo! ¡Esa fuera su intención! ¡Para nada! ¡Vuelve a tomar ventaja! ¡Pase que se adentra con mucho peligro! ¡Estuvo a centro y tapó el hueco! ¡Otro pase! ¡Intenta el disparo! ¡Jajajaja! ¡Mira el duro, mira ahí! ¡Jajaja! ¡Corner bien sacado! ¡El portero no se anda con chiquitas! ¡Y mete los puños! ¡Como Cassius Clay! ¡Suelve a ti, tío! ¡Es que es una pasada! ¡Que, que, que! ¡Hasta que iba a entrar! ¡Que bu! ¡No! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Voy segundo! ¡A segundo, segundo, segundo! ¡Y uno, uno! ¡Mi juega! ¡Qué cojones! ¡Increímos! ¡A segundo, segundo, segundo! ¡Ay! que malos son nuestros porteros Está sencilla para él. ¿Qué hace? ¿Que se piensa que por ser bajito y yo no les quita la ruota o qué? ¡Estoy! ¡Cierto! Y va en demasiada carrera. Tú le ganas el salto, eh. Pa' que digáis. ¡Ugh! ¡No! ¡Balón perdido! ¡Ahora lo tiene el equipo rival! ¡Casimiro! ¡Casimiro! ¡No! Mal, mal. Me ha hecho un pase fatal. ¡Corta el pase y puede haber contraataque! ¡Qué asco de recorte que ha hecho! ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Llega? ¡Fua! ¡Así llega! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El Lube está empeñado en rematar de cabeza, eh. Es el Hobbit. ¡Muy bien! Te ves normal ese pase! Ya verás. Ya verás como no hace falta subirlo. Ya verás. Ya verás. Ya verás. Ya verás como no hace falta subirlo. Vais a flipar ahora. Mira, 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 mira. Mira qué recuperación. eso no lo haces con el muñeco subido acaba 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 sí 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 ya 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 no van no van vaya muy cosas que no sos ojito que estación tiene buena pinta excelente intercepta al pase no sé quién se le da pero sí qué de casemiro de casemiro me fío no pita no pita ahora se viene se viene se viene empieza a notarse la presión en los jugadores la afición de casas qué buena estoy fuera de área no 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 Uf, 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 que miedo me da eso siempre ¿Qué? 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 ¡Corre Sam! ¡Llega! ¡Llega! ¡Qué llego! ¡Vadido, mato! ¡Vadido, mato! Por tener el pelo verde ¡Larga, larga, larga! ¡Tira larga, tira larga! ¡Casi miro, casi miro, casi miro! ¡Mira! ¿Quién halla...? ¡Hai que no lo tiras más! ¡Hai que no lo tiras más! ¡Gl! ¡Gl! ¡Zuuuuuu!